El Omapas en Abujúa actualmente cuenta con una cartera vencida real de casi 500 millones de pesos, lo que junto a los recargos y cuentas sin movimiento alcanza un monto superior a los mil millones. Ante ello el organismo informó que para diciembre y enero se espera una mayor recaudación. Artidoro Lagarda Yescas, director general del Omapas, explicó que estadísticamente durante el cierre de año y principios del año entrante es cuando se incrementa considerablemente la recaudación. Prueba de ello es que en diciembre pasado se alcanzó a captar un total de 12 millones en diciembre y 24 en enero. Señaló que el promedio de ingresos mensuales del organismo oscila entre los 9 millones de pesos, recurso con el que apenas se contempla el cubrir el gasto operativo sin posibilidad de inversión. Lagarda Yescas comentó que al cierre de año es una oportunidad para recibir un ingreso extraordinario que posibilite el poder invertir. Para incentivar a los usuarios, el organismo inició con el sorteo anual navideño con el que se estará rifando un automóvil 2024 entre los usuarios cumplidos. El director general precisó que en el tema de cartera vencida se está analizando una propuesta junto a la Junta de Gobierno para ajustar los adeudos que han ido creciendo, conscientes de que algunos resultan impagables y otros más no generan movimiento. Para Sonora a diario, reportó Edgar Coronado.